Hoy se celebran unas jornadas de LISIA dentro del marco del plan de formación que LISIA está desarrollando, en este caso con cargo a los fondos PDR del gobierno de Canarias. Jornadas que se han venido celebrando en distintos aspectos y en distintas islas. Y hoy el motivo de la jornada en La Palma es sobre la plaga de la polilla guatemalteca, los avances técnicos tanto en el manejo de la polilla en campo como los avances en cuanto a elaborar protocolos de exportación para la exportación de esta papa al territorio peninsular. A nadie se le esconde que las papas tradicionales, las papas de color canaria, tienen un potencial en un mercado de exquisiteces, un mercado gastronómico y una gran demanda desde el territorio peninsular y pueden hacer viable un cultivo que quizás de una manera intensiva en el cultivo de papas normales no podríamos competir con estas papas, sobre todo las papas tradicionales de color. Podemos tener un mercado muy rentable y competitivo para nuestros agricultores. Como decía, existía una problemática para exportar estas papas fuera del territorio y las jornadas lo que vienen es a decir los últimos avances en la investigación contra esta pálaga, tanto en campo pero también los últimos avances en la investigación para poder conseguir ante el Ministerio la exportación de esta papa al territorio peninsular y a Europa principalmente. Se ha desarrollado por parte del Cabildo de Tenerife, por parte del ICIE y del Gobierno de Canarias, un protocolo de exportación que consiste en demostrar científica y técnicamente que bajo un tratamiento con CO2 a estas papas una vez recolectadas se elimina la presencia de polillas y por lo tanto se pueden exportar las mismas. El CEP protocolo ha sido elevado por parte de la Dirección General al Ministerio para su aprobación, está ahora mismo en fase de estudio por el Ministerio, las conversaciones técnicas y políticas que hay con el Ministerio desvelan que va a ser aprobado el mismo y ya ha sido elevado a la Comisión Europea y eso nos abriría un nuevo marco de trabajo en cuanto a poder exportar nuestras papas fuera del archipiélago canario y por lo tanto volver a tener una rentabilidad de un cultivo que fue importante en el pasado, que fue el cultivo de la papa en Canarias, en este caso sobre todo enfocado a la papa de color canaria y las papas tradicionales canarias.